Y hola a todos gente que estáis, soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy importante ya que mucha gente me lo ha pedido y es cuál es mi sensibilidad después de la actualización Como ya sabéis, en la nueva actualización han metido la nueva sensibilidad que es la de construcción Entonces pues yo la he modificado y mucha gente me estaba preguntando pues cuál me había puesto en general También aprovecho para todo el mundo que no sepa cuál es mi sensibilidad de apuntado, la de la X, la de la Y Pues también la veréis en este vídeo, ¿vale? Antes de nada como ya dije gente, van a salir ahora mismo en pantalla por aquí por la derecha por ejemplo Por aquí una lista con toda la gente de Twitter que me ha puesto en apoya un creador y se agradece un montón También estaréis viendo por aquí por esta banda, ¿vale? Todo el mundo que me ha ido mandando fotos de las compras que han hecho de la skin de la araña Y también del baile del swing y todos estos temas Ya sabéis, si compráis alguna cosa con mi código, con el código MrKero10, ¿vale? Pasármelo por Twitter o por Instagram que me llamo exactamente igual, me llamo MrKero10 Ahora sí que sí gente, vamos a empezar con el vídeo Mi sensibilidad ahora mismo es la siguiente Como podéis ver tenemos sensibilidad 10 Voy a hablar con números como antes, ¿vale? Porque no me acostumbro a decir sensibilidad 1, parece súper baja, ¿no? Tenemos sensibilidad 10 en la X, sensibilidad 10 en Y, tenemos también, pues esto no lo he cambiado, ¿vale? La 30 en esta sensibilidad de aquí de apuntado, en la 0.45 en esta Luego construcción con el mando, o sea, sensibilidad de construcción, la tengo al 11 ¿Por qué la tengo más alta? Porque es mejor tener la construcción más alta que la apuntado, básicamente Entonces me la he puesto un punto más La tenía en la 13, ¿qué pasa? Como estoy con un mando de un amigo mío, ¿vale? Jugando que no tiene nada, no tiene agarre por detrás, no tiene absolutamente nada Pues, no sé por qué, la sensibilidad 13 se me iba un montón Se me iba súper rápida Entonces, me la he bajado a la 11, que me va bastante guay Entonces, no sé, de la 11 a la 13, pues está guay, está bien Luego también tenemos por aquí, pues, el Juta, el 80 Por si queréis saberlo, básicamente es el tamaño del minimapa y todo el tema Y, pues, por aquí tenemos, pues, configuraciones Aquí abajo hay una nueva sensibilidad Bueno, esto de aquí, que es la del botón de editar Yo me la he bajado al mínimo, ¿vale? Por defecto está, si no me equivoco, al 20, creo Pues yo me la he bajado al 10 No sé si tiene que ver algo esto Pero me la he bajado al máximo posible Ahora, gente, voy a dejaros una partida de 17 kills Muy, muy guapa Me cargo un montón de gente en la primera ciudad al principio de la partida Y está muy top Así que nada, os dejo la partida Es una partida con muchas kills Espero que os guste No quiero dejar el vídeo tan cortito Así que nada, os dejo con la partida Espero que os more Dejad un likeazo que se agradece un montón Compartidlo con vuestros amigos Si no sabían cuál era la sensibilidad Y recordad Si ponéis el código MrCreero10 Ponedmelo por Twitter Por Instagram Y os daré me gusta Y os sacaré en algún vídeo Nos vemos, gente, en la próxima Chao, chao Entre todo el día Ayer por la noche jugué unas 5 horas Y luego en streaming estuve 3 horas, 8 Unas 8 horas o 10 horas jugué ayer, la verdad Me noto, me noto guay Vamos a darle Hoy a lo mejor Madre de esto que es, tío Toda la lobby aquí Primera partida y toda la lobby viene a Parker ¿Sabes? Me encanta Dizgame Ningún arma aquí Perfecto El de arriba tiene escudo Y yo no tengo Bueno, pues nada, gente Qué guapo Qué guapo, oye ¡Dios! Qué guapo A ver Venga, va Ningún arma Vale Va, abre Este tío tenía ya toda la vida casi Menos mal que nos curamos con esto Se acaba de suscribir alguien en Twitch Dame un segundo ¿Quién ha sido? Julen3332 Muchas gracias por ese super en Twitch Se agradece un montón, tío Muchas gracias por el apoyo, amigo Este pavo y vaya con mucha vida Dame unas vendas o algo Unos escudos Bueno, con el sorbete al fin y al cabo Mira, estamos recuperando toda la vida casi, ¿no? ¿Vendré? 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 Ahí está, 100 ¡Oh, bien! Nice Hemos recuperado casi toda la vida Aquí hay otro arquito en el server, aquí Madre mía Un saludo, Pablo Muy buenas Me voy a aceptar la solid No puedo aceptar solid porque Tengo la play epic petadísima Y la play hace poco me iba mal Y casi tengo que, vamos Que compramos otra play y todo Así que no puedo agregar Solamente he agregado patrocinadores Solamente ¿Cuál es el torneo? Pues no lo sé Si nos apetece luego lo jugamos Mira, y aquí Bueno, aquí hay uno aquí dentro Lo que pasa es que estáis campeando Así que paso Vale Oye, necesito algo de De escudo Hay un montón de peña ahí Vale, acá hay uno A ver si deja de saltar Ahí La bala Fuera Vale Sensibilidad Y Llevo 10-10 ahora mismo Ojo, otra bien Tanto son a bala Ahí arriba hay otro ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? Explotando desde el 1803 What the fuck Ok Explotando desde 1803 Creo que hay más gente Por las casas de De ahí al fondo Se acaba de suscribir otra persona En En Twitch Ahora lo miraré Dame un segundo Vamos a coger cositas Aquí hay de todo O sea Dame esto Dame esto de aquí Dame esto Esto fuera Vamos a pillar todo lo que haya Me encierro aquí para curarme Un saludo a Adrián Muy buenas Un saludito Hola Juan José Buenas Troll ¿Cómo estamos? Vale Y dejando un ligazo gente Por el comienzo de partida Que ha sido bastante tocho La verdad Esto por aquí El RPG este me da un poco de grima Cogerlo la verdad Es que me da un poco de asquito No voy a pillarlo Por el respeto A los demás participantes En la partida Porque A mí no me gustaría Que me lo lanzaran Así que Lo dejo ahí No me gusta Hola Eli Lugon Muy buenas ¿Qué tal? Tenía que haber más gente Por allá Hemos escuchado Gente dentro de las casas Aquellas del fondo Voy a asomarme un poco A ver si lo veo Un saludo en aire Muy buenas Mira ahí hay uno Parece un poco bot La verdad Me voy a engañar Está apuntando a otro ¿No? Hola Está apuntando Eh Es su Lo siento Si eres sucriptor Aquí en un Battle Royale No hay amigos Pues Ana77 Tiene pinta ¿No? Tiene pinta De que era su Pero lo siento No puedo No sé No sé Lo siento de veras En el corazón Pero No sé Mira el otro día Por anoche Me hice un amigo Tío Fue buenísimo Eh Está aquí dentro ¿Este es otro O es el mismo? Hola Hola Buenas tardes Ayer Ayer me acuerdo Que estaba jugando Ayer por anoche Y hay un desafío Estaba haciendo los desafíos Y hay uno Que es de llamar Al timbre En la casa Y fue En la casa esa de enfrente Mirad Os voy a explicar Lo que pasó ¿Vale? Os voy a explicar Lo que pasó exactamente Eh Buenas cosas A ver Acá hay otro tío Whatafox Pero ¿Cuánta gente hay? A ver Tira para abajo Eh Vamos por este Ojo Ojo Este tío No parece mal Para abajo Para el suelo Se te quito Se ha petado El OBS Un segundo No sé por qué Ok No sé qué ha pasado Gente Se ha caído Durante dos segundos El streaming Me ha dado un error A los OBS Ni idea Ni idea Un saludo David Muy buenas ¿Qué tal? Eh What ¿Qué es esto tío? What are you What are you doing? O estoy deleteado A ver Dame un segundo No sé qué ha pasado Gente Ponedme por el chat Si se ve ahora Ponedme Si se ve Si se ve Si se ve O algo Porque Se ha petado Durante un segundo Vale Me deja curarme Me deja curarme Dime que sí Dime que sí ¿Dónde está? Aquí Vale Si se ve Si se ve Perfecto Muchas gracias Gente Es que no sé qué ha pasado El OBS a veces Da como un error Se para Y luego vuelve ¿Saben? Un segundo No sé Un poco raro Oye ¿Cuántas vidas te quedan tío? Vale 8 kills Eh No tiene un subfusil mejor tío Tengo un subfusil gris Ah vale Coño He cogido uno He cogido uno verde Oye Más Más gente tío Qué pesado Vale Vale Este tío no se entera De mi del clima Creo Vale 9 kills Madre mía Me estoy hinchando Esta partida Vale Esto por aquí Necesitaría un poco de A ver Dame esto Bueno Dame esto Mejor Vale Necesitaría un poco De judo La verdad 9 kills Esta partida La va a empezar Buenas Fornite13 ¿Cómo estamos? Mira el cartel Con un auto De templo tomate Dice final What the fuck Ni idea la verdad No sé a qué No sé a qué Telecel Ok Vamos a ir al Al sitio De la reclieta A ver si hay alguna Hoy pillamos Hoy pillamos una Hola mceo Buenas Hoy ya lo he dicho Hoy al principio Del streaming He dicho Hoy me siento bien Porque como ayer jugué 10 horas Ayer fue día De vicio extremo Entonces hoy me he despertado Y ya Nada más despertarme Ya se me ha dado Bien el forno Y he dicho Vale Hoy es un gran día Entonces hoy Si pierdo Es porque Yo que sé No puedo poner excusa Hoy Ni decir que estoy manco Ni nada Hoy me encuentro Bastante bien jugando Lo del timbre es verdad No sé contar lo del timbre Bueno Ayer para la noche Estaba haciendo los desafíos El del timbre y tal Y me encuentro con un tío Enfrente de la puerta Y los dos parados Y digo ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? Y lo que hago Lo que hago es lo siguiente Entro a la casa Me quedo mirando Y el tío llama al timbre Luego Me salgo de la casa Él entra Y llama al timbre Y conseguimos los dos El desafío del timbre ¿Sabes? Entonces Luego Decidimos no matarnos Y nos vamos por otro sitio Entonces Yo rodeo parque Por un lado Y el tío rodea parque Por el otro Nos matamos A todos Y cuando nos reunimos En la casa De la otra banda de parque Los dos Que cuando estaba todo limpio Ya parque Él me empieza A picar el timbre Y yo le bailo Entonces ya está Nos hicimos amigos ahí Nos hicimos amigos En la partida Y estuvo bastante guay Luego estuvimos ahí No jugando juntos Porque yo que sé A mí No me mola Jugar con alguien Y tal Porque me pueden manear Y todo eso Pero sí que no nos matamos Íbamos un poco separados Y si encontramos a alguien Pues yo que sé Disparamos Entre los dos Y no nos matamos Y al final Pues murió mi compañero Y morí yo también No ganamos ninguno De los dos La partida Así que Ripe Ripe Peroni Pero estuvo gracioso La verdad Que lo suban No gané la partida Si hubiese ganado la partida Hubiese molado Subirla La verdad Hubiese estado gracioso Hubiese estado bastante gracioso Subirlo Ok Vale Vámonos para lanzadera Vale Lanzadera Y de esto Está a punto de llegar Yo pienso Mira La ¿Cómo se llama? Coño ¿Cómo se llama? No me sale la palabra Tío Bro Me rayo La teoría Joder No me sale la palabra Tío Bueno La teoría mía Es que La isla Va a volver a meterse Dentro de ahí O sea Va a volver al mismo sitio What Va a volver al mismo sitio Y como el cubo Está cargado ahora Mira hay un tío Como el cubo Está cargado Se va a empezar a extender Por toda la isla entera Por toda la isla Y va a empezar a crear Como los cubos Esos que hay ahí arriba En la casa Pues va a empezar a crear Cubos de esos Por todos sitios Hola buenas tardes Amigo Ups Liado Madre mía ¿Qué pasa tío? Rip Vale Me ha liado ahí pardo Tío Vale Tengo botiquines Y escudos Que es lo que me interesa Eh Dame esto Ok Estamos fuera Bueno Ahora con los botiquines Nos curamos dentro No pasa nada Ahora sois 5 jugadores En el tics Si ahora somos 5 Con el fichaje de Riu Somos 5 en el tics Ahora mismo Eh bro No me deja pillarlo Vale Gracias Vale Vamos para allá Yo creo que llegamos Sin utilizar botis 11 kills Ya digo Hoy llevo 3 victorias El día de hoy Pero super tocha Una con 13 kills Otra con 13 Y otra con 17 Y la de 17 El último tío Se me ha suicidado O sea que podría haber sido 18 Pero bueno El último tío Pues en el pvp Se me ha tirado para abajo Y se me ha matado Él solo Así que podría haber sido 18 kills Esa partida Pero bueno ¿Qué pasará con la isla? Pasa hoy No creo que pase hoy Porque ayer ya pasó Eh Si os fijáis Vale Lo que pasa siempre es Se mueve la isla Cuando llega Se queda dos días aquí Y luego se mueve a la otra isla Dos días Se mueve a la otra isla Luego cuando estaba aquí Dos días Y se cayeron las runas Entonces yo creo que cuando Llega aquí al medio Pasarán dos días Y a los dos días Pasará algo Supongo Si sigue el ciclo Que es de siempre Pasará eso Así que hoy Dudo que pase algo La verdad Hoy llegará aquí en medio Y ya está Y a ver A ver qué pasa Ryukes era army Si era army Pero ahora es heretics A ver Buenas ángel ¿Cómo estamos? Eh gente Voy a hacer A ver Esta partida es muy tocha Es la primera partida Del streaming Llevamos 11 kills Entonces Vamos a hacer un reto Os reto a llegar A los 372 mil Que nos quedan solamente 90 suscriptores Somos 5 mil personas Por el directo Y si llegamos Antes del streaming No sé No sé Cuando os vea Os doy un beso A todos Ya está Pam, pam, pam Ok Vale Hay gente por ahí Ah por ahí A ver si podemos llegar Gente Sensibilidad 10, 10 Sensibilidad Vamos, vamos Vamos para allá Yo me la he comprado Y me encanta También A ver Ojo Madre mía Cuántas peñas hay aquí Bro No No, lo he fallado ahí Tío, deja de poner trampa Bueno, vale 14 kills Nos quedan 4 Ok Vamos allá Tenemos bidon por aquí El cual me ve yo Un saludo Miguel Muy buenas Lo que decía Que esta aquí me mola bastante La del chico No tanto Porque se parece mucho A la del Hay una Hay una Hay una Hay una Tres escudos Tío, me voy a llevar esto Yo creo En vez del bidon Ok Vamos a buscar a la gente No quiero que se mate nadie A ver si podemos hacer las Las de estos Las 18 Acá hay uno Hay más gente por aquí Creo que os he escuchado Se han matado Se han matado Tío No No os matéis Tío Está ahí Está ahí Tío No me lo creo Como esté ahí Me parto Me parto Atentos No me lo creo Uh Lo he disparado What? Fuera Nos queda uno 17 Dame más escudos Madre mía Estamos petados De escudos Tío Por todos sitios Me voy a llevar el RBG En vez de esto Es que esto En verdad Yo que sé Esto es mejor Buenas Muy buenas Sensibilidad de construcción Eso será Eso lo diré en el vídeo De dentro de poco Vale Seguramente sea mañana El vídeo de mañana Será el de la sensibilidad Nos queda uno Espero que no nos meta Un francazo en la cabeza Por favor Solo pido eso Con mi vida Muchos materiales Ya estamos hinchados Ahora mismo Estamos hinchados Materiales A ver ¿Qué nos queda? El último Yo supongo que estará Uh Ese franco Ese franco No me mola nada El último está ahí Vale Vamos a ir a por él Tengo algo interesante No tengo nada Tengo trampa Solo Para poder No parece malo Tampoco Este tío Siempre pasa lo mismo Tío Cuando digo No parece malo Este tío Es el que más rápido Muere siempre Madre mía gente 17 kills Primera partida Del directo Pip 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 Te lo as